Las dos veintiséis minutos continuamos, queridos amigos, con el tema de hoy, esta tarde con los invitados. El licenciado Antonio Sánchez, jefe de Comunicaciones de Profección Civil y la licenciada Berlín Sierra de la División de Educación. Veníamos hablando sobre la capacitación que está dando el Profección Civil a las comunidades, pero esta capacitación llega también a las escuelas. ¿Qué están haciendo ustedes en las escuelas? ¿Qué talleres están visitando los niños? ¿Cómo no trabajan con las escuelas? La División de Profección Civil tiene un programa que se llama Escuela Segura para la Vida. En este programa tenemos una serie de talleres en el cual vamos preparando a la escuela para que ellos tengan su plan de seguridad escolar. No que ellos puedan reaccionar en un momento determinado que se presenta en un evento adverso. Los eventos no tienen ni horas, ni sitio, ni fecha. Para que ellos estén preparados y sepan cómo reaccionar. Uno de los primeros talleres o la primera que se hace en una escuela de niños adverso nacional para que se involucren, no solo los estudiantes, sino que se involucren personal obrero, personal administrativo, padres y representantes, y la misma comunidad que rodea las escuelas. Una vez que ya ellos aceptan, porque tienen que aceptarles un compromiso, nosotros lo que les podemos ayudar es la preparación, la preparación. Comenzamos con los talleres, uno de ellos es el taller de gestión de riesgo. En este taller les enseñamos a los docentes o a todas las personas que existan al taller, a identificar las amenazas que tiene la institución, la vulnerabilidad y los riesgos que podemos correr. Igualmente, esa información la pueden llevar a sus cartas, porque a veces nosotros en sus cartas tenemos tantas cosas y no sabemos que son una amenaza para nosotros. Una vez que ellos conocen toda la parte teórica, han tenido una evaluación de la institución, donde ellos van a comenzar a identificar sus amenazas, sus riesgos, sus vulnerabilidades, las van a plasmar y como trabajan con lo que es un mapa de riesgo. Este mapa de riesgo le permite que sepan dónde están ubicadas cada una de esas amenazas. Nosotros le decimos, hay amenazas que podemos eliminar, como las que simplemente podemos reducir. Por ejemplo, una falla geológica como nosotros tenemos aquí, no la podemos eliminar. Pero podemos reducir nuestra bollera militar. Y de qué manera hacemos si mantenemos órdenes impiestas de una institución, si tenemos asegurados y constantes, si no tenemos técnicos, si no tenemos costos acumulados químicos, o químicos, ni de alguna escuela, tienen cocina, enseñamos que a veces es un libro, pero ¿cómo podemos sacar la bombona porque no la son? Bueno, pero si vamos a trabajar con la cocina, una medida preventiva es, abro la bombona esta mañana, en lo que termino de hacer mi tarea, cierro la bombona y ya estoy reduciendo, esto es un milagro. Entonces, por ejemplo, en las casas, los cuadros, bueno, que otros cosas, tú me explicabas, extra micrófono, las camas, muy importante la ubicación de las camas, porque teniendo en cuenta que casi siempre los terremotos, los hipotitos, se dan en horas de la noche, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Una persona que tenga su tamaño ubicada al lado de una ventana, lo aconsejable es que la retiro del lado de la ventana, porque recordemos que si hay un oído del lado de la ventana, la retiren de la ventana, porque a ver muy bien el vídeo puede partir, si estuvieron, no van a quedar encima, no colocar cuadros, no colocar adornos muy cachados, ni los traveseros en la cama, dejar los pasillos libres, a veces tenemos matas muy lindas, o repitas, repillas, queremos que los casas se vean muy bonitas y adornadas, pero a veces esto se convierte en una amenaza para nosotros mismos. Recordemos que cuando nos atestamos, la adrenalina empieza a subir, y de repente nos sentimos dolor, a lo mejor salimos corriendo, se han caído algunos vidrios, algunos cuadros, algunos adornos muy lindos, se parten y si salimos descansos, corriendo, nos podemos cortar. En este momento nos sentimos dolor. ¿Qué pasa luego? Podemos descansar, nos podemos lesionar, y a lo mejor no puede caer hasta la muerte. Entonces debemos asegurarnos, si tenemos cuadros memoricos, de alimento que estén seguros, eliminar la mayor cantidad de vidrios que podamos tener, o si tenemos porcelanas muy lindas, podemos pegarlo, si nos gusta doble, ¿de qué manera podemos asegurar? No colocar cosas pesadas en la parte de arriba, sino marina en la parte del trabajo. Y eliminar la mayor cantidad de cosas que no debemos tener, porque a veces nos volvemos a acumuladores, esto lo voy a utilizar mañana. O la entrevista. Sí. Lo vamos colocando allí, cuando venimos a ver, lo tenemos ustedes un vistazo, como ustedes. Así es. En cuanto al taller de gestión que ustedes le están llevando a la escuela, hablan un poquito sobre ese taller, y qué otros talleres revisan con los niños. Bueno, ya hablamos que el señor está haciendo así, porque allí comienzan con un mapa de viento, empezamos a hacer un mejor, y se pueden hacer al momento, como el orden y la limpieza, acomodar los pupitres en orden, los estantes, eliminar el éxito. Luego tenemos autoprotección, que es uno de los principales que debemos hacer, que es enseñarles que hacer el caso de la remoto, que hacer el caso de el listamiento, inundaciones, hasta que hay una parte donde les enseñamos cómo debemos comportarnos, si hay un asalto, si hay un enfrentamiento, porque nos damos cuenta, a veces en las mismas escuelas llegan y asaltan. No, pero hay escuelas que dicen, no, ¿qué no ha pasado? Siempre hay alguien que uno llega y dice, mira, mire que sí puede pasar. A veces uno le coloca el ejemplo de otros, no sé si hay otros países donde cualquier... Aquí mismo, Ana. Sí, y fíjate, una de las condiciones que yo les hago a las personas, fue el mismo que hubo en Brasil, de un muchacho que entró y disparó hacia varios de sus compañeros, a varios de sus alumnos, que sí puede pasar en cualquier sitio. Bueno, de hecho yo estuve hace unos años, seis años, cuando mi hija menor estudiaba primaria, llegaron a un chiquito de menores de edad a saltar a la maestra que le estaba dando clase a uno alumbrado. Imagínate, entonces entraron y entregame esto y aquello, y esos niños gritaban, y bueno, la señora se llenó de médicos, es lógico. Entonces, ¿qué se sabe? Mire, lo primero es mantener la calma. En todo momento debemos tratar de mantener la calma, pero ¿cómo mantenemos la calma? Porque nosotros nos empezamos a prepararnos, nos vamos a avisarnos, ¿qué debemos hacer y cómo debemos comportarnos? Algunos de los tips que nosotros le damos, y eso que pasa muchas veces, es que las personas escuchan un disparo, se toman por el lado de la ventana, a ver su pasión, o por la fuerza. Entonces luego decimos, oye, mire, lo que vamos a dejar con un balazo. Una bala perdida. Una bala perdida. No es una bala perdida, es que nosotros salimos a buscar el balazo. A buscar el balazo. Así es. Así es. Muy bien. Bueno, ahora háblanos un poquito sobre, ¿cómo es el comportamiento de los niños? Cuando ustedes llegan, cuando comienzan a hacer estas actividades, ¿qué cuentan ellos de su casa? ¿Cómo están sus padres? Bueno, es importante resultar, que los talleres van dirigidos, a los profesores, y los profesores van a ser los multiplicadores de los niños. Sin embargo, nosotros en muchas ocasiones, trabajamos con los niños, hemos tenido muchísimas diferencias muy buenas, muy educativas, y nosotros siempre decimos, que nosotros aprendemos de los niños. Porque en cada institución, o en cada, los niños son como una esposa. A ver. Y cuando nosotros les damos la capacitación, y estamos en la parte práctica, muchas veces ellos nos dan cosas, o se comportan de alguna manera, que nosotros lo tomamos para nosotros ponerlo en práctica. Y ellos van a buscar, lo comentan, practican muy bien, y aprenden muy bien. Muy rápido. Muy rápido. Lo importante es, y siempre les recalcamos a los profesores, síganlo practicando. porque ellos van a aprender, hacer. Es por una facilidad increíble. Tú le dices, que tienes que besar, que tienes que meter en la mesa, que tienes que acostar, que lo que fuera, en el vientre de la mamá, que es la posición precaria, no debes correr, debes agarrar a los compañeros. Le ponemos el ejemplo, de que si hay un compañero que queda atrás, no lo pueden sacar, recordarse, él estaba en el saludo, que es muy importante. A veces con los nervios, los docentes, o nosotros mismos, salimos corriendo y nos olvidamos, de los niños que están en el saludo. Entonces es importante, que recordemos, que ellos son nuestros hijos, en la escuela, y es algo que ellos tienen la intención, de recalcarle, algo posible. Esos son sus hijos. Así como ustedes, ven a sus hijos en sus escuelas, si ustedes piensan que estoy seguro, los demás papás también van a empezar, y el caso, por ejemplo, de los padres, a la hora de cualquier circunstancia, un templo, o cualquier cosa, tú no piensas sino, los niños primero, no es sino, ¿verdad? Y cueste lo que cueste, nos vamos a buscar los niños, entonces que el maestro también, sepa que son sus hijos, como tú dices, que hay que también ayudar. Por eso es tan importante, que nosotros en nuestras casas, tengamos nuestro plan de seguridad. Yo siempre les pongo como ejemplo, en el caso yo lo hago, y por lo menos, que me digo, bueno, yo me traigo un césped colegio, ¿quién busca primero a los niños? Ya ellos se van solos a la casa. Yo llego al colegio, no los consigo en el colegio, me voy hasta la casa. No están en la casa, nosotros tenemos un punto de encuentro, que es en la Plaza de Toros, en el estacionamiento de la Plaza de Toros. Yo les digo a la gente, ¿qué pasa si yo llego, hago todo mi recorrido, y llego al estacionamiento de la Plaza de Toros, y no los encuentro? ¿Debo regresarme a dónde? A la escuela, porque es el primer sitio donde yo los fui a buscar, pero como no los vi, a lo mejor quedaron atrapados. O sea, yo no sé qué pudo haber pasado. Entonces, es importante que tengamos nuestros planes, discutamos qué hacer, para que ellos también, se puedan desenvolver, sin el despedido. Y que haya la comunicación entre los padres y los hijos, ¿no? Que el niño esté siempre comunicándose con mamá, que se va a mover hacia otro sitio, mamá, voy a estar encarnilado, de manera de ubicarlo, como tú dices, en el momento, porque es muy desesperante, muy desesperante que suceda cualquier cosa, un sector, qué sé yo, y que, bueno, nosotros, como tú dices, salimos a trabajar, ellos quedan en cierto, cierto lugar, y entonces fue desesperante, nos desesperamos, y ojalá pues que... Y recordemos algo que es importante, en el momento en que ocurra un desastre, una emergencia, va a pasar como, yo te digo, ¿qué hace? ¿qué pasa al tristar? Yo no le digo, cuando todos queremos dar el abrazo a todo el mundo, las líneas coladas, no los vamos a poder comunicar. O sea, hay que utilizar nuestras líneas telefónicas, realmente, para una de mis hijos, en estos casos. O sea, no podemos, como lo puede, llamar y decir, ¿qué pasa? ¿qué pasa? No, sino realmente, que utilicemos nuestras líneas telefónicas, para emergencias, para... Así es. Y si no necesitamos llamar con más radio, para que otras personas puedan comunicar. Eso es increíble. Para... Así es. Bien, vamos entonces con otro tema musical, Roger, por allí. Tenemos las dos 38 minutos, recuerden que esta tarde estamos conversando sobre la licenciada de Javier, de la División de Educación y Protección Civil, y con nuestro camarógrafo, Antonio Sánchez, jefe de Comunicaciones y Protección Civil. Ya tiene otro cargo, ¿no? ¿La licenciada de Javier? Sí, y de verdad va a ser muy bien. A ustedes, amigos, cualquier inquietud, cualquier pregunta que tengan al menos, se pueden hacerlo a través de 516-5488 o 516-5486.